Y Tati Cantoral reveló si justamente acudirá al homenaje de la diva del cine mexicano Silvia Pinal. Además, expresó sus condolencias, pues lamentablemente por el fallecimiento del actor peruano Diego Berti. Y Tati Cantoral lamentó la terrible muerte del actor Diego Berti, quien perdió la vida el pasado 5 de agosto tras caer de un edificio en Lima. Sí, yo hice una telenovela, justamente fíjense que estoy leyendo esa noticia. ¿Se cayó? No lo puedo creer. Aquí, miren, tengo a... ¿Cómo lo recuerdas? No, 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 un actor maravilloso. Yo hice una telenovela que se llamó Vale Todo. Mi papá, Que en Paz Descanse, y mi hermano José hicieron la canción Vale Todo. Búsquenlo en las redes, ahí lo van a encontrar. En Brasil, en Río de Janeiro, éramos protagonistas juntos. Un tipazo, un ser maravilloso. Pero, bueno, se han muerto muchas personas muy queridas. Por otro lado, la actriz opinó sobre el homenaje que se le realizará a doña Silvia Pinal el próximo 29 de agosto en el Palacio de Bellas Artes. Por supuesto que siempre voy a estar con Silvia Pinal y la voy a amar y le voy a dar miles de besos a la única diva viva de este país. A Silvia creo que la homenajamos todos los días, porque todos los días es parte de nuestra vida. Siempre, si eres mexicano, tienes una parte de Silvia Pinal. Finalmente, y Tati respondió si continúa en comunicación con la diva del cine mexicano, tras interpretarla en su bioserie. Fíjate que ahora no he tenido comunicación, pero la voy a tener ahora y le voy a dar un abrazo en su homenaje. Les agradezco muchísimo. Nos vemos en el teatro. Muchas gracias. Yo no conocí a este actor de Perón en Paz Descanse, pero Tati trabajó con él. Y desafortunado lo que pasó con él sí fue una tragedia, Agus, porque de repente dicen que está en su departamento, se tropieza, es lo que dicen. Cae desde un piso número 14, todavía se rompe costillas, lo llevan al hospital, en el hospital todavía continúa vivo y desafortunadamente, bueno, ya después fallece, pero sí fue muy impactante porque aseguraban que se trataba de un accidente. Ahora, en el caso de doña Silvia, evidentemente tiene que estar, y Tati, si cuando hizo la serie convivió mucho. Es sí o sí. Claro. Es parte de, o sea, tiene que estar sí o sí, como dicen ustedes. Sí o sí, de acuerdo. Sí o sí, de acuerdo.